Ministerio de Gobernación. Y es que el presidente Nayib Bukele pidió a los empresarios que los empleados arriba de los 60 años y mujeres embarazadas sean enviados a casa como una medida de prevención. Por otro lado, en la sección En Foco, el periodista Wilson Oliva nos muestra cuál es el impacto que ha tenido la cuarentena en nuestro país por el COVID-19 en el turismo interno y también en el tránsito de fronteras terrestres. Mire, lamentablemente las autoridades de Guatemala de Salud confirmaron la primera muerte por coronavirus, un hombre de 85 años que había llegado procedente de España y se encontraba en cuarentena domiciliar. Y ante la emergencia preventiva por la pandemia de COVID-19, Cruz Roja Salvadoreña realizó algunas recomendaciones importantes a la población para donar alimentos y artículos, esto en los centros de acopio habilitados en el país. Gracias. Gracias. Gracias.